¿Y llueve ya? Ah, pero no llueve. ¿O llueve? ¿Sí o no? ¿Cómo que no sabe? Sí, porque está así, viste, que con esa neblina. Que es como un spray que hay en el aire. Que yo digo, si esto es lluvia, no es lluvia. ¿Qué es? Estornudó Jesús. ¿Qué pasó? Hay esa sensación en el aire como que todo el tiempo hubiera pasado un Fórmula 1 con pista mojada. Viste, shhh. Y vos no sabés, te desconcierta. Porque no es lluvia, tampoco es neblina. No sabés. ¿Qué efecto meteorológico de esta porquería? Salí a la calle, no está lloviendo. Te mojaba. ¿Qué mierda de esto? Y congelado encima. Y ni solcito para cobacharse. Ahí la. Y la verdad, te digo sinceramente, con este día está para no hacer una mierda, pero de corrido. Nada, pero nada. Ingesta nomás. La intoxicación y la nada. Toda la frase que arranque con tengo que, ya descártala. Tengo que vestirme para decirme junto con lo de ya está, ya no voy a ir. Para hacer esa comida tendríamos que ir a comprar ya está, hacemos otra comida. Incluso obligación de boluda que uno se pone. Tengo que terminar esta serie para que te jala la mitad. ¿Quién carajo le importa? Aprovisionate, cometible, bebe, vestible, fumetible. Y hacer la revolución al capitalismo no produzcan nada en todo el día. Salud.